Programa semifinal de Alarido Seis verdaderas estrellas en el cuadrilátero del bando técnico El Faraón, campeón intercontinental de peso semicompleto Acompañado por sangre chicana André Richardson, hoy por hoy uno de los buenos luchadores Y el Dandy, excampeón mundial del peso medio Enfrente tendrá nada menos que a esta tercia Máscara año 2000, excampeón mundial del peso semicompleto Como segundo rudo de esta noche, Pirata Morgan En una de las estelares de la punción Y el satánico excampeón nacional de peso medio Puras revanchas en el cuadrilátero La cruz en los que se desplazó en el cuadrilátero del peso medio Arriba y el otro lado de las estelares de la punción En feranía de las estelares de la punción No, no, no. Señoras y señores, aquí está empezando eso, todavía no se escucha el silbatazo, no hay presentación y como auténticas fieras del cuadrilátero han arribado Máscara Año 2000, el Pirata Bórgara y el Satánico. Y se van a enfrentar a Sangre Chicana, al Dandy y a José Luis Barajas, el faraón. Vamos a escuchar, bueno pues vamos a ver si hay presentación después de esta golpiza a los técnicos, seguramente nos vamos a ir rápidamente al silbatazo. Vamos a escuchar la crónica del doctor Alfonso Morales en esta primera caída y no sé si esté de acuerdo conmigo, pero creo que Sangre Chicana puede dar mucho más. Como hace algunos años en que estaba llamado a ser uno de los grandes ídolos, después como querido a menos, ahora como que se reserva un poco en las luchas. Pero creo que Sangre Chicana tiene todo para convertirse en uno de los grandes ídolos. Totalmente de acuerdo contigo Miguel, hay que recordar que Andrés Richardson en su presentación en esta temporada para la empresa mexicana de lucha libre que dirige Paco Alonso y Juan Herrera, dio una lucha extraordinaria, fue sensacional. Mientras tanto José Luis Barajas, el faraón, el campeón intercontinental, para que aparezca el orgullo de Lagos de Moreno que ahora sí nos llama poderosamente la atención con esta máscara roja, con esta máscara original, este hombre que en alguna ocasión, en este mismo escenario, diera una lucha de pronóstico frente al hijo del santo. Nos vamos para que usted los identifique, el hombre que está con la truza roja, malla blanca, zapatilla roja, máscara año 2000, butarga negra, malla roja, zapatillas negras, el impresionante Danielito López Satánico, el hombre de la malla blanca, zapatillas negras, pelo rizado, tex blanca, de Guadalajara, Jalisco, Roberto Gutiérrez, el dandy. El hombre que tiene tapado el ojo derecho es el tremendo bucanero Pirata Morgan. Aquí vamos con los referis, el sol y la sombra, el sol, Roberto Albuero Rangel, que él sabe que estamos todos con él, que hay que tener fe en el creador, que las cosas van a salir, que las cosas van a salir excesivamente bien para su familia, y para su hijitón, abrazo, nuestro querido Roberto Albuero Rangel. Nos vamos rápidamente con André Richardson, sangre chicana, un hombre que en este escenario, en el aniversario número 44 de la lucha libre profesional, el 23 de septiembre de 1977, perdió la máscara frente a Fishman. André Richardson, el de Paredón, Chihuahua, aquí el monstruo de los ojos Esmeralda, es sometido cuando ya hay sangre, hay sangre en la cara de Roberto Gutiérrez, el dandy. Este hombre está fuera de la escena, se ha tenido que enfrentar a un hombre que le supera en experiencia, en recursos, y vaya, vaya que todos los aliados del satánico Miguel Hinares parece que lo han traicionado, y él odia a los traidores. Bueno, pues la semana pasada le ganó el dandy al satánico, en una gran lucha que ustedes sabíos de Televisa y de la supercadera Galavisión, vieron, y bueno pues el satánico no lo olvida, aquí va por la revancha. El hermano del enorme Ciencaras, aquí está castigando una caída en donde, vean ustedes, la humanidad de André Richardson, sangre chicana. Este hombre que llegó muy temprano, llegó muy tranquilo, es un hombre muy singular, que poca gente se da cuenta cuando llega a las arenas, hoy llegó con un elegante traje deportivo en verde olivo, con su cachucha del norte de la República Mexicana y con su bufanda. Y le recordamos, señoras y señores, que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo cuando vamos a la repetición, la forma en que el faraón, el hombre que hace 20 días le ganó el campeonato intercontinental, este es, este es Roberto Gutiérrez Hernández, y le recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo, con sabor a México. Una vez a mi casa llega un reporter, ¡Sabor a México! Bueno, pues nos vamos a la segunda caída, la caída intermedia, mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes, en malas condiciones el dandy, adelante, el rudísimo Arturo Rivera. Ahí está sangre chicana, se quita, máscaraño 2000 recibe esta patada, queda Mercedes sangre chicana, se logra rehacer el enmascarado. Se pasa y va hacia afuera el cuadrilátero, no, pues no se animó a volar sangre chicana, y ahora el faraón va contra pirata Morgan. El pirata dice, vamos a ser amigos, se quita, pues no, nada de amigos quiso el faraón, y eso le está provocando la furia del pirata, Morgan que se quita, aplica este derechazo certero, pero es impulsado por el faraón, que hasta abajo del cuadrilátero va por él, y ahora sí, a bailar un jarabe tapatío, y el que parece saca mejor partes, Morgan, se equivoca cuando se quita el faraón, y atina a decir, apuntaron las placas, mientras tanto arriba el duelo del satánico, y Roberto Gutiérrez, el dandy está de pronóstico reservado, el grito de dandy, escúchelo usted, lo sujeta, lo toma por la espalda, a la cuenta de tres, va el faraón contra el pirata Morgan, ahí está, aplicando una especie de desnucadora, lo lleva al toque de espaldas, y ahora, sangre chicana, la toma contra más caraño 2000, que opta por salirse del cuadrilátero, lo es de sabio rectificar, dice el enmascarado, y la sangre que, fluye por el rostro del dandy, hace que ni los referis, puedan aplacar esta furia, va hacia afuera del cuadrilátero del satánico, así que se empata esto, están empatados, y los técnicos se apuntan la caída, no cabe duda que, se repusieron a las mil maravillas, después de que habían sido maltratados, y va hacia afuera del cuadrilátero, el pirata Morgan, maltrecho, porque el faraón le dijo, tenemos cuentas pendientes, y se las cobró, aquí está, esta es una acción clave, porque el pirata ya volaba, para hacer daño a su rival, y se estrella contra el poste, ahí como cae, y decíamos, atinó a decir, y envió, al malhechor, al faraón, que se quitó, como se va a ver en la super repetición, también, aquí como, lo pasa perfectamente, el dandy, eso desconcierta al satánico, lo toma, y le va a aplicar, la llave que lo va a dejar, fuera de combate, pero se defendió el satánico, pero la sangre que está cayendo, sobre este, sobre la frente de este hombre, vaya que lo ha enardecido, y mucho, ahora nos vamos, de lleno a lo que es la tercera caída, con el orgullo, de Cuscomatepec, Veracruz, Miguelito Linares, gracias Arturo Rivera, aquí estamos, amigos de Televisa, y de la super cadena Galavisión, en esta tercera, la definitiva, ahí está el dandy, ante Vázcar Año 2000, en alguna etapa de su carrera, Vázcar Año 2000, campeón mundial, semis completo, el hermano, de Ciencaras, algo le dice, ahí al fondo, él es satánico, Dariel López, el alumno favorito, de Luzbel, duelo, del dandy, contra Máscara, va a volar el dandy, nada, Vázcar, corrió, corrió aquí Máscara, Año 2000, a protegerse, y se estrella, en uno de los postes, de este cuadrilátero, abajo, en la tarifa de protección, el duelo del satánico, ante Roberto Gutiérrez Frías, yo me atrevería a decir, que la lucha libre, es un arte, y es una ciencia, porque el arte, es un conjunto de normas, para hacer algo bien, y cuando la lucha libre, se practica de esta manera, se convierte en arte, y la ciencia, bueno, la ciencia es el conocimiento, cierto de las cosas, por sus principios, y sus causas, así pues, que quien, quien puede decir, que no, que la lucha libre, no es arte, y que no es ciencia, Raúl Sarmiento, efectivamente, quien lo puede decir, porque, lo que estamos viendo, arriba del cuadrilátero, es arte, por lo que hacen, estos, verdaderos artistas, del cuadrilátero, es ciencia, porque hay que estar preparados, para poder estar, allá arriba del ring, y volvemos a señalar, a todos esos niños, que nos están observando, en sus casas, no traten de invitarlos, esto es un deporte profesional, sea así es Raúl Sarmiento, además, un deporte, que requiere, muchísimos años, de entrenamiento, y además, entrenamientos difíciles, pesadísimos, ser luchador, pues no es cosa sencilla, estos hombres, han pasado, la mayor parte de su vida, sobre un cuadrilátero, en los gimnasios, en fin, aquí está el Dandy, castigando ahí, se queja de foul, pero muy atento ahí, Roberto Rangel, bueno, pues ahora, no puede alegar, nada grande ahí, porque ahora, si hay referis, sobre este cuadrilátero, que es, el Güero de Charcas, Roberto Rangel, pero si recuerda, la semana pasada, el Gran Davis, ya empezó a dar otro color, o sea, ya no es un hombre, de fiar, por donde se le busque, pero es que no es, de fiar, efectivamente, los técnicos, y en este caso, los rudos, pues ya no se pueden confiar, de este hombre, Gran Davis, que pues, no tiene palabras, simplemente, si antes era aliado, de los rudos, ahora, ni los técnicos, ni los rudos, no está, ni con melón, ni con sandía, aquí está, Sangre Chicana, sacando a Máscara año 2000, vamos a ver, atención con este Sangre Chicana, a ver ustedes, cómo tiene hecho este lance, un tope sicida, entre segunda y tercera, hacia afuera del cuadrilátero, este Sangre Chicana, y aquí está el Satánico, fallando este centón, un candado a la cabeza, por parte del Dandy, vamos a ver, que intenta el Dandy, se lo lleva, al toque de espaldas, con puente, toque de espaldas, con puente, está también jalando el Satánico, los dos con espaldas planas, los dos con espaldas planas, fuente perfectamente, Roberto Gutiérrez, frías el Dandy, pero el Satánico lo jaló, los dos eliminados, aquí está el faraón, se va a lanzar, fallando este centón, contra el Pirata Borgan, va a las alturas, a la tercera cuerda, de espaldas, el Pirata, se estrella, aquí debe aprovechar, José Luis Barajas, el faraón, este es el campeón, intercontinental, se ve y completo, el faraón, destronó allá, en la pista de revolución, precisamente, al Pirata, vean ustedes, cómo está esperando, con las rodillas, ahí, al faraón, está muy golpeado, José Luis Barajas, hay una estaca, vean ustedes, cómo está, también, haciendo la palanca, y se rinde, el faraón, qué te pareció, esta acción, Raúl Sarmiento, pues ahí está, el Pirata Morgan, haciendo bueno, aquel refrán, de que para ser, un buen rudo, primero hay que ser, un buen técnico, sacó perfecto, el castigo, y está logrando, la caída, para el bando rudo, la cara, de gran Davis, se lo cuente, sí, aunque, tú digas lo contrario, Arturo, sigue militando Davis, en el bando de los rudos, está feliz el hombre, vean ustedes, ustedes, adiós de Televisa, y de la super cadena, Galavisión, testigos, de lo que sucede, en este cuadrilátero, de la monumental, Arena México, un local, con historia, y con tradición, que arranca, desde aquel 27 de abril, de 1956, cuando fue inaugurada, esta nueva, Arena México, bueno, pues, ahí estaba, alegando algo, el Dandy, está pidiendo, un duelo de cabelleras, verdad Raúl Cerviento, fíjate que, el satánico le decía, y ya lo dijo en los micrófonos, que lo acepta, porque perdió, la anterior en Super Libre, por eso, el satánico, le dice de la cabellera, pero como que, todavía el Dandy, no termina, de estar totalmente, de acuerdo, en jugarse la cabellera, por eso es que, él, le habla, le dice, que lo derrota, en el ring, pero todavía no le termina, de aceptar ese reto.